Muy buenas mis amiguitos, espero que estén muy bien, que estén pasando un buen día Esta cuenta no es una cuenta así como de trabajo intenso, es más bien orgánica, es más bien relajada Y pues la verdad estoy contento de volver a subir un video, de retomar el curso de novela colombiana del siglo XX Este es un canal así casual en el cual trato de ser lo más fresco posible y hablar, es una cuenta orgánica Es decir, eso no es un trabajo para mí, no me están pagando, lo hago de puro amor, de puras ganas de compartir, de puras ganas de escucharlos, de puras ganas de hablar Hoy les traigo Ilona llega con la lluvia, que es una novela muy maravillosa, que tiene una lectura muy ágil Te lees esto demasiado fácil, como diría alguien por ahí, te lo lees en un viaje en tren de Frankfurt a Petersburgo No sé si es lejos, la verdad no lo sé, pero yo me lo leí como en seis horitas, se lee rápido Como pueden ver es delgadito y esta es mi versión pirata Esa es la ventaja de hoy en día, no tenía el texto, por desgracia no me patrocinan esas editoriales y me dicen Me toman ese libro Y pues por el momento no es algo que busque, no busco que me atiborren de textos y me digan Si leelo, si haces un video sobre este No, no, porque yo soy un lector hedonista, sigo el consejo de Borges, que yo leo porque me gusta Si no me gusta, pues lo leo también, pero con rabia, con mal gusto Bueno, volviendo al tema, volviendo un poco al tema de Ilona llega con la lluvia Perdón, Ilona llega con la lluvia, volviendo a ese tema Voy a hacerles un resumen, así rapidito Esta historia nos habla sobre McCrawl Es un texto que está en primera persona, es decir Es el héroe quien nos cuenta sus historias Es el héroe quien nos narra sus pericias Y él nos cuenta de su historia, de su relato Empieza cuando llega a Ciudad de Panamá Después de una desafortunada experiencia en un barco Trabajando en un barco con Don Guito Un barco que ya está así en las latas Que ya lleva como 100 años, 80 años navegando en los mares del mundo Pues el mal ya está embalado, pues ya baila Llegan a Panamá, el patrón Don Guito se suicida Y él queda a la deriva, queda literalmente estancado en Panamá Varado en Panamá Es una bonita metáfora sobre el encallar, el embalarse Después de eso él empieza a ir, busca un hotel Es que el Astor Palace, pero resulta que es una porquería de hotel El clásico chirreadero de Puerto Y el hombre empieza una decadencia Llega y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Y nos aconseja algo muy bien que yo lo he tomado en mi vida Y es que uno tiene que conocer el ritmo de la ciudad a la que llega Y empieza a andar de bar en bar Bueno, que siempre iba a un bar y sus amigos Sí, allá cuando el man está en la miseria Cuando el man tenía unos pocos dólares en el bolsillo La ropa sucia Esto empieza a llover Y él se esconde así, pues porque el man va a hacer sus negocios En los hoteles finos Y empieza a llover Y el man definitivamente está en la podrida Y en ese momento llega a Ilona Y ese cambio, o sea, la llegada de Ilona es una luz en el texto O sea, ya cambia totalmente La situación de McCrawl, el Gaviero McCrawl, el Gaviero Y su fortuna cambia para mejor Es sabroso porque el tipo como que empieza a tener ya otro aire Inmediatamente se cambia de hotel Inmediatamente todo cambia E Ilona pues le propone un negocio Y dice, pues estamos en la mala Yo estoy aquí porque intenté un negocio con una tipa La tipa se enamoró de mí Porque Ilona es una mujer guapa, simpática, entradora Cosmopolitan Estapadora, sí Pero cosmopolitan Y fue un buen encuentro Y se les ocurre, no sé, montar un burdel Encontrar un lugar así privadito Bien sabroso Cuando montan este burdel Que eran como, supuestamente eran aeromosas Aeromosas, sí, claro La cosa cambia, ¿no? Me gusta esta parte porque es como Una vaina muy Muy cosmopolita, ¿no? Parece que este Panamá El Panamá del que nos habla Gaviero Es un Panamá que pertenece a todo el mundo Panamá como sitio de tránsito Panamá como Como un lugar de no pertenencia Y es bonito Es bonito si se piensa del lugar Como un lugar de no pertenencia Sino un lugar de tránsito Hay toda una tesis ahí, muchachos En este lugar hay otro cambio Que es cuando llega Larisa Larisa, ¿no? Que es una argentina Y resulta que esta muchacha Tiene una visión muy extraña Porque antes de ingresar en las filas De los burdeles Larisa, que es un personaje muy extrambótico Dice que fue empleada de una varonesa Una princesa europea Y esta mujer tenía la costumbre Que le gustaba que le leyeran Le encantaba que le leyeran Y leía Pam, 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 pam Y esta princesa se muere Y le da unas luquitas a Larisa Y Larisa se va en un barco Hacia la de Dios Y en la parte de abajo del barco Como decir, el sótano del barco No, si alguien sabe Por favor me comenta Como se le llama el sótano del barco Se le aparece un comandante Una cosa así Que era del ejército francés Napoleónico En el siglo XIX No, perdón Sí, el siglo XIX Y se vuelven amantes Después aparece un italiano Que es de la república Serenissima di Venezia También se vuelven amantes Y el barco, ¿no? El barco en el que iba A la final Ella se vuelve parte De la tripulación de ese barco Pero el barco también Encalla en Panamá, ¿no? Que se llama el barco del Lepanto Lepanto es un hombre Muy simbólico Si se piensa en el Lepanto Resulta que esta Larisa Se obsesiona con Ilona Y Ilona al escuchar Su cuestión Su mágico viaje A través del tiempo en ese barco También se hunde en ese delirio Y Ilona se deja arrastrar Por Larisa A esa locura Que es sumamente extraña Y Larisa dice Que no quiere que se vaya Ilona O sea, la chica Se obsesiona con Ilona Y entonces Cuando ya se va a caer el libro Sucede algo pues muy Muy, muy, muy trágico Que no les voy a contar Porque tienen que leerlo Pero la cosa es que Yo lloré Yo lloré Con el final de este libro Pasa algo trágico, ¿no? Y se supone, ¿no? Que Gaviero Le escribe a Bull Que es otro personaje Que es como Son los tres amiguitos Y a Bull Estaba haciendo negocios Para armarse un barco Para llegar a Panamá Y hacer negocios En ese barco Y no Ilona nunca llega, ¿no? Ilona Dato de vital importancia Dato importantísimo Es que Ilona Es de Trieste Trieste No sé ¿Cómo se pronuncia? Trieste Bueno, de Trieste Y el barco Se llama Fire of Trieste ¿No? El hada De Trieste, ¿no? Y dan ganas De llorar en ese final, oiga Se lo recomiendo Esto Para acabar este video No quiero hacer Como una hermenéutica Extraña No quiero decir Que Gaviero Representa Un Homero O un Ulises Pero no Un Homero no sería Sería un Ulises Quiero decir Que Gaviero Sea un Ulises No quiero decir Que Que Ilona Sea una especie De De Penélope Que anda Por el mundo No quiero Hablar paja No me interesa Digámoslo así En este aspecto Pero lo que sí me interesa Es justamente Dejar esa duda En ustedes Mis queridas personas Mis queridos Visitantes Mis queridos Detractores Es pensar La novela Como un lugar De tránsito ¿No? Es decir De una u otra manera Estamos varados En una playa Y de una u otra manera Estamos metidos En una historia Que nos lleva A lugares Inimaginados ¿No? Esas son apreciaciones Más mías ¿No? Eso no es como Para un ensayo Que yo diga No, si yo voy a presentar Este ensayo Para una raíz indexada No, no, no Simplemente es Una opinión ¿No? Las aventuras De Macroll Son varias Pero esta en particular Me gustó mucho Recomendado Este libro Es una joya Una belleza Una sabrosura Y bueno Muchachos Que mi Dios Me los bendiga Y que les aumente El pan Y nos veremos Pues ya en el último Video de este curso ¿No? Yo propuse Los días azules De Fernando Vallejo Pero no Porque es un libro Muy largo Entonces vamos a cerrar Este Esta cuestión Con Rosario Tijeras Rosario Tijeras Es de 1999 Y se cierra Se cierra Hace siglo Empezamos Desde Ibis En 1901 Y terminamos allá Y es Es una buena Un buen cierre Porque Rosario Tijeras De una u otra manera Abre las puertas A un mundo Más urbano En la literatura Colombiana Este libro Podría ser Un libro Extraterritorial O sea Un libro Muy cosmopolitan Es muy difícil Decir Esto es Y un año con la lluvia Es un libro De literatura Colombiana Por los temas Es un libro Que se sale De muchas Es una novela Que sale De muchas Categorizaciones Pero Realmente Vale la pena Leerlo Notamos Que el registro Novelesco De Colombia Es muy amplio Hay mucha tela De que cortar Y yo espero Que en el futuro Los futuros Investigadores De la literatura Vean La La narrativa De Álvaro Mutis Como Una especie De cumbre Que De una u otra manera Ha sido Que ha sido Oculta Por la niebla Hay mucho De que agarrar Nos vemos muchachos Y que mi Dios Me los bendiga Hasta luego Ahora sí Como me apaga Esta boda aquí La narrativa ¡Gracias!